Está padre, se ve como bien sofisticada la pistola, aquí la pueden ver, esto es el tanquecito de agua, aquí va a ir el rollo y está super fancy, elegante y demás. Y además tengo estos lentes que son los lentes indestructibles, estos lentes los anuncé, también los han de haber visto en Facebook, en Instagram. Bienvenidos a un nuevo video de Pongámonos a Prueba, yo soy Jimmy. Yo soy Ana y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de Probando Inventos Super inútiles, que tal vez ni siquiera vayan a funcionar, pero que seguramente nos vamos a divertir muchísimo probándolos y viendo si funcionan o no. Así es, como dijo Anita, esta es la segunda parte y se va a poner buenísima porque traemos unos inventos super ridículos, pero como dijimos la vez pasada, quizá esto lo sorprenda porque hay ciertas cositas por ahí que se ven interesantes, otras que no se ven interesantes, pero a lo mejor sí lo son. Bueno, pues ahora sí, Anita, pongámoslo a prueba. Producto 1. Ventilador portátil. Y con ustedes, miren, es una señal del destino, se salió el instructivo, no sé si lo vieron. Esto nos está diciendo, Jimmy, ha llegado la hora de madurar y leer instructivos, de ser un adulto responsable y empezar a leer los instructivos. Vamos a empezar por... Ah, ¿verdad? Aquí no leemos instructivos. Les voy a enseñar qué es esto. Está interesante, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto en Facebook o en Instagram, los que usan estas redes sociales. Anunciado, o bueno, a mí me salía mucho, no sé si Facebook me espía y sabe que compro productos raros y me muestra este tipo de cosas, pero bueno, aquí está. Son unos ventiladores que te pones en el cuello, aquí así, y los acomodas hacia donde tú quieras, por si haces ejercicio, por si corres o por si estás ahí simplemente en la computadora y tienes calor. Se supone que van así, son recargables. Ay, están bastante suavecitos, ¿eh? Creí que iba a ser de esas cosas que se sienten este... como... Órale, me está sorprendiendo. En verdad creí que se iba a sentir así súper chapa, pero no, están bien hechos. Se ven bien, te los pones así, los puedes poner así o para la parte de atrás, quizá. Si te suda como el cuello un poquito o por aquí así, pues te lo puedes poner. Entonces vamos a ver, me voy a poner ahorita al sol, lo vamos a probar. También voy a correr un poquito para sudar y... no, creo que correr con esto no ha de ser como la mejor opción. Pues bueno, ahora sí, no les voy a decir todavía cómo se siente. ¡Ah! Y además tiene un foquito. Miren, ahí, para que te veas más nice, el foquito también se regula, ¿va? Está interesante. Ahora sí, acompáñenme a tomar el sol para ver qué tal se siente. Muy bien, pues ahora sí, vamos a probarlo. Me voy a quedar aquí un rato a tomar el sol, a estar a gusto, a que empiece a sudar. Vamos a ver si sudo con esto puesto y también vamos a probarlo sin esto. Entonces vamos a ver si sí refresca, si no. Para eso, pues tengo aquí mi silla súper reclinable. A gusto. Reclinable. Reclinable. A gusto. Y luego tengo aquí también el jacuzzi portátil, que ya lo vieron en un video. Aquí, aquí se usa todo, 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 todo. El jacuzzi portátil, se los dejo por acá el video. Y además tengo estos lentes que son los lentes indestructibles. Estos lentes los anuncian, también los han de haber visto en Facebook, en Instagram. Miren, ¿qué lente hace esto? Ya lo pondremos a prueba, ya se los enseñaremos. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a aprender esto. Pongámoslo a prueba. Pues la verdad es... Está bastante rico. Les voy a decir, o sea, yo sinceramente creo que es de esas cosas que uno va a comprar y lo va a tener ahí arrumbado. Sí funciona, no es que digas wow, pero si vives en un lugar con muchísimo calor, sí está rico. Un tip que les voy a dar es que se echen así un poquito de aerosol, bueno, de agua, así desparecitos. Y esto, uff, se siente súper rico. Yo ahorita lo hice, pero les repito, siento que son esas cosas que generan mucha basura. Hay que comprar siempre con conciencia, no hay que comprar por comprar y hacer más, más basura y muchísima ya. Pero bueno, si vives en un lugar con mucho calor, sí te va a funcionar. Es un invento ridículo, se ve ridículo, pero funcional. Que por cierto, ahorita yo me acordé de este otro invento ridículo. Este yo lo tengo aquí en mi casa y queda muy bien para este video. Dirán, ¿qué es esa cosa? Les voy a enseñar. Es para que destapes tu bebida, tu refresquito, lo que te estés tomando, lo destapes así y va a quedar aquí adentro la corcholata. Y una vez que queda adentro, la lanzas. Entonces, se los voy a enseñar. Este no tenía pensado sacarlo, pero pues bueno, ya que estamos aquí, está interesante. Creo que sí es parte de este video. Ahí está, ya la abres. Vamos a ver si dispara. Les voy a apuntar ahí a ustedes a ver si les da. Una, dos. Y disparas. Está bueno, está bueno este invento. O sea, es algo muy sencillito, pero está entretenido. Si no tienes con qué destapar, pues te puedes comprar este que está genial y original para estar ahí jugando con tus amigos. Producto 2. Secadora del futuro. Este otro producto se llama Bonnet Dryer Attachment y literal es una bolsita para tu cabello, para que con ayuda de la secadora podamos estilizar y dejar súper bonito el cabello, que quede seco. Y pues no sé si se acuerden, pero utilizamos una cosa muy parecida y si no les vamos a dejar aquí la imagen, utilizamos una bolsa de aire para poder secar el pelo de golfo y pues esto es parecido, pero versión para humano. Entonces ahorita vamos a ir al baño, voy a ir a la regadera a mojarme el cabello y vamos a ver si funciona o no. Ahora sí vamos a meternos a la regadera, me voy a mojar el cabello y pues no me pueden acompañar ahorita, pero espérenme, ahorita regreso. Aguantenme. Ahí vengo. Ahora sí ya estoy lista para poner a prueba esta cosa, entonces vamos para acá. Pues ahorita ya tenemos listo esto, fue súper sencillo de ponerlo y literal nada más había que ponerlo. La secadora es igualito que el que probamos para mascotas y aquí está la gorrita que supongo que hay que amarrarse el cabello o como juntarlo en un chonguito y simplemente ponerse la gorrita y esperar. Vamos a ver también cuánto tiempo es que tarda esto porque pues yo normalmente me tardo como 10 minutos secándome el cabello y vamos a ver si esto me ayuda o si hace que tarde muchísimo más tiempo. Yo no sé quién se pondría esto en realidad, o sea, así, ay ya voy amor y ahorita ya vamos a cenar, solo déjame seco el cabello, o sea, pues no. Y ya está listo, te ves ya súper fancy, elegante y demás y pues solamente hay que prender la secadora, vamos a ver. Creo que hay que apretarlo un poquito más por el segundo intento, chicos. Ahora sí, segundo intento, vamos a ver. Megamente. Supongo que hay que sostenerlo porque es que si no sale volando, literal. Ahora sí, de rico, hasta llegamos al final. Ya pasó un total de 7 minutos, me voy a quitar ahorita la gorrita porque ya no aguanto nada, nada, nada y de hecho ya hasta me empezó a doler la cabeza como en el sauna. A ver, vamos a ver. Pues a ver, a 7 minutos de haber empezado esto, pues no sé si vale la pena realmente porque te quemas horrible la cabeza, hace que te duela horrible. No sé si lo compraría y lo usarían, la verdad. Es de los peores productos que hemos probado, me atrevería a decir eso. Está muy, muy, muy malo. Le voy a dar un cero. Producto 3, platito anticaídas. Este producto se llama Robly Bow y es un plato diseñado para los niños, para que cuando ellos tengan su platito, por más que le den vueltas y lo giren y hagan lo que se les pegue la gana, jamás se va a caer la comida, los snacks que le pongas y pues vamos a sacarlo súper rápido aquí de la cajita. Lo bueno de esto es que la verdad es que lo siento de un buen material, o sea, siento que es un platito que sí va a resistir a las caídas y todo eso y además tiene una tapita incluida que eso está buenísimo para cuando los vas a llevar al parque o que están en el coche o cosas así, para que no se caigan las cositas y estén bien cerradas. Lo que vamos a hacer es que vamos a traer un bebé muy especial aquí para que lo ponga a prueba, así que con ustedes, Baby Bow. ¡Tarán! ¡Hola! ¡Hola Baby Bow! Te voy a dar el platito para que lo pongas a prueba y veamos... ¿Platito? ¡Platito! ¡Platito! Para que lo vayas a probar, para que tú puedas comer tu cerealito y así veamos si funciona. Hablí platito. ¡Ah, claro! Perdóname, a ver... No puedo. Aquí te dejo, para que comas a gusto. No tires eso. No sirve. Ah, sí sirve. Se me cayó el cereal. Ya vimos que el plato, la verdad es que me decepcionó muchísimo porque pensé que sí iba a aguantar, pero con tan solo unas vueltas que le dio Baby Bow, ya se cayó todo el cereal aquí. Es buena idea, siento que si lo mejoraran un poquito estaría súper bien, así que le voy a dar 5 o 6, simplemente porque nos sirve como platito para llevarnos al parque. Un 5. Un 5, ahí está, muy bien. ¡Adiós! Bueno, gracias. ¡Adiós! Producto 4, así lo anuncian. ¿Una pistola de papel de baño? Ahora vamos a probar esto que están viendo aquí. Y para eso es esto que está aquí, que seguramente muchos van a tener ganas de ver qué es, cómo funciona. Es una pistola para papel de baño. Así, así como lo oyeron, está súper raro. Creo que es un invento, pues no sé, creo que me hubiera gustado mucho que hace como, pues cuando era niño, hace como un año o dos años. Entonces vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal, cómo viene. Yo siento que ha de ser este un fraude, o sea, como que siento que es muy bueno para ser verdad, el invento. Entonces, pues vamos a ver, aquí está, ok. Viene esto, literalmente estas son las dos cosas que vienen. El instructivo que se va a ir igual que el papel de baño, al mismo lugar al que pertenece. Y bueno, vamos a armarlo como Dios nos vio entender. Pues ya quedó, me costó un poquito de trabajo armarla, pero se las quiero enseñar. Está padre, se ve como bien sofisticada la pistola. Aquí la pueden ver, esto es el tanquecito de agua que moja el papel. Aquí va el rollo y entra por esta parte y, bueno, se moja, queda aquí. Y aquí lo que haces es, digamos, jalas esto, haces corte, bajas hacia acá y disparas. Vamos a ver qué tal, estoy emocionado, ya se supone que así es, eh. Así es que vamos a ponerlo a prueba, les voy a intentar de dar a ustedes. Les voy a enseñar, no sé si me vean a mí o no me vean. Les voy a limpiar el papel ahí de su pantallita, joven, le limpio la pantalla. No sé si se ve borroso, pero wow, salió duro. Les voy a enseñar ahorita disparándose acá. Salió bien y además fue una plastota ahí que se embarró en la pantalla. Vaya ustedes, mejor que yo me sabrán decir si funcionó o no. Ahorita vamos a ver cuánto llega de distancia y qué también funciona. Porque esto fue la primera prueba, así es que, bueno, vamos a probarla. Vamos a ver qué tanta distancia llega. Esto se supone que le alcanzan 9 metros. De donde está el vikingo host, a donde estoy yo, ya contamos y son 8. Entonces, vamos a ver si llega aquí bien con 8, es que 9 sí los alcanza fácil. Entonces, me va a disparar, vamos a ver. No sé si lo alcancen a ver aquí. Yo creo que alcanza más de 9 metros porque llegó aquí fácil. O sea, sin necesidad de que fuera mucha fuerza y llegó rápido. Aquí me... Me dio en el cogote. El mero cogote. Pues bueno, como vieron, sí sale bastante bien. Estas son todas las marcas que dejó cerca de mí. O sea, no me alcanzó a dar, pero miren, salen bastante bien. Está bastante buena la pistola. La verdad creo que es un juguete que está divertido. No lastima, no hace daño y la verdad sí te la vas a pasar bien. Yo a este producto le voy a dar un 10. Si alguien conoce otro producto ridículo, nos lo pueden mandar en nuestro Instagram. Aquí les está apareciendo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se pierdan el tercer capítulo y así muchos más de esta miniserie. Que nos vemos en unos días más aquí en Pongámoslo a Prueba. ¡Suscríbete al canal!